Estaba de regreso, nos enlazamos en vivo con el actor Juan Ignacio Aranda a unos días de la partida de su padre, Don Ignacio López, Don Ignacio López Tarso, quien recibió un homenaje póstumo en San Luis Potosí. Juan Ignacio, te abrazo con mucho cariño. Buenas tardes, ¿cómo estás? Querido amigo, ¿cómo estás, Gustavo Adolfo? Qué gusto saber de ti. Bien, afortunadamente bien. Digo, yo no me atrevo a preguntarte cómo estás porque el dolor debe ser gigante después de haber perdido a un gigante no solo de los escenarios, de las tablas teatrales, sino también un gigante como padre, ¿no? Bueno. Sí, hace un mes, justo hace un mes, justo hace un mes mi padre falleció, justo hace un mes estaba destrozada la familia y un servidor. Pero el luto se vive, el luto se tiene que vivir y lo hemos llorado, lo hemos sentido mucho todos aquí en la familia. Y estamos bien, Gustavo Adolfo, estamos bien, ha pasado ya un mes. Ayer se le hizo un sentido emotivo, memorable, entrañable homenaje en el Teatro de la Paz, en San Luis Potosí, con el apoyo de la Presidencia Municipal y de las autoridades culturales del Teatro de la Paz. Ahí estás viendo algunas escenas de este encuentro con el presidente municipal de San Luis Potosí. Y fue un bellísimo momento para recordarlo, para tenerlo en el corazón, bien cerca. Y estamos muy agradecidos. A un mes de su fallecimiento fue un hermoso homenaje. Han habido muchos, pero este fue un homenaje póstumo. Nos dieron un hermoso reconocimiento póstumo. Y se transmitió, se proyectó, no transmitió, se proyectó la película de Macario. Mucha gente la vio, en fin, muy emotivo. Gracias, gracias a todos. Qué bueno. Juan Ignacio, te saluda Eduardo Carrillo, mi más sentido pésame también. Y también recordar a la gente que a partir del día de hoy comienza el ciclo en la Cineteca Nacional, en homenaje precisamente a tu padre, donde se van a proyectar ocho películas desde el 11 de abril al 16 de abril, para que la gente pueda ir a ver a este gran actor y disfrutarlo en la pantalla grande. Así es, amigo. Afortunadamente se han hecho varios homenajes de este tipo. Pasar sus películas es una hermosa manera de recordarlo, de tenerlo siempre en nuestros corazones. Cineteca Nacional, Canal 22, en fin, ya van varios canales de proyección y transmisión de sus películas que lo han hecho. Y agradecemos mucho todo esto. Ver las películas de López Tarso es siempre una manera muy buena de tenerlo en mente, de ver el enorme legado que nos deja mi papá. Son ocho películas, pero hizo bastantes más. Y son las mejores, eso sí. Cineteca está haciendo un buen homenaje, una buena selección. Tú sabes, el teatro es lo único que quedó aquí y aquí. Cine y televisión sí se puede repetir, pero lo que es el teatro casi no hay nada. Por ahí Daniel Gómez Casanova, el último productor de las últimas seis obras que hizo López Tarso, tiene videos, etcétera. Pero casi no hay nada más que eso. Y la vida teatral de mi padre, que tal vez fue la más importante, más que el cine y la televisión, hizo más teatro que ninguna cosa. Y desgraciadamente no hay nada de Cyrano Evergerac, no hay nada de Edipo Rey, no hay nada del Rey Lear, no hay nada de La Tempestad. En fin, son grandes obras que quedaron, te digo, por lo efímero del teatro, quedaron solo en el recuerdo y en el corazón del público. Juan Ignacio, te saluda, Adis, con un abrazo y mucha admiración a tu padre y a ti, que vaya que lo cuidaste. Hola. Preguntarte, en efecto, hubo una obra que sí se promovió en streaming, porque don Ignacio sabía adaptarse a la tecnología. Y esas obras que tú estás manejando, que sí hay video, ¿no podrían ser adaptadas? ¿Adaptadas a televisión? Sí, a la plataforma de streaming para que el público las pudiera contratar y verlas. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer más adelante, vamos a proyectar todas las siete películas. Es el único actor en el mundo que en plena pandemia hizo siete streamings. Y los vamos a transmitir nuevamente, ya les avisaremos, lo hemos pensado, sí, a través de la misma plataforma con la que vendíamos los boletos, se llamaba boletopolis.com, con ellos. Y avisaremos con tiempo para que el público pueda conectarse y ver esos siete últimos trabajos que hicimos, mi padre y yo sobre todo, y que quedaron muy bonitos, muy caseros. No es Netflix, no es las grandes producciones de televisión, no es streaming casero, los hacíamos ahí en la sala de su casa, pero con mucho amor. Y eso le daba a mi padre vigencia y estar activo en plena pandemia que se estaba volviendo loco de la inactividad, pero fueron siete hermosos streamings que hicimos con Susana Alexander. Fueron algunos, Macario, el la hija de la muerte, el de la triste figura, Leonardo y la máquina de volar, el canto del cisne, Melville en Mazatlán, Bartolomé, perdón, Fraiser Bando, Teresa de Mier y la güera Rodríguez con Susana Alexander. Todo eso lo vamos a volver a pasar. Sí, gracias por la sugerencia, lo vamos a hacer. Muy bien. Juan Ignacio, te habla Erika González de este lado. Y bueno, preguntarte, ahora que hemos estado narrando el fallecimiento y la partida de Julián Figueroa, una fotografía que se hace viral justamente de tu padre con Julián. Sí, seguramente ahí es esa, ¿verdad? Sí, correcto. Exactamente, esa que está en pantalla. Sí, terrible pérdida lo de este muchacho, caray, una persona tan joven no merecía ese final tan inesperado. Sí, seguramente se conocieron, seguramente se dedicaron palabras de cariño, todo mundo adoraba a López Tarso y él siempre fue muy atento con todo mundo. Ayer en el homenaje en San Luis Potosí, mucha gente decía eso. ¿Cómo extrañamos esa bonomía, esa cantidez de López Tarso siempre con la sonrisa en los labios, siempre dispuesto a platicar, a firmar el autógrafo, a tomarse la foto? Mira cómo está ahí, sonriendo, encantado de la vida. A López Tarso le gustaba vivir y pues lamentamos mucho esta partida de Julián. Qué dolor para Maribel y sobre todo. Y pues bueno, la vida siempre tiene este tipo de desagradables sorpresas. En el caso de mi padre, algo que ya de alguna manera se veía venir, sabíamos que iba a pasar, nos sorprendió porque en una semana se nos fue, pero el caso de Julián es verdaderamente trágico y doloroso. Pero Juan Ignacio, lo importante es que don Nacho está montando una obra de teatro allá arriba, está levantando la mano para hacer un casting, o sabes que a lo mejor está arriba del caballo Prieto Azabache. ¿Cómo olvidarte te debo la vida cuando iban a fusilarme las fuerzas reales de Pancho Villa? ¿Cómo olvidar a mi López Tarso con esa narración única de los corridos mexicanos? Un abrazo, Juan Ignacio. Un abrazo cariñoso, gracias por recordar a López Tarso. Y sigámoslo haciendo. Es bueno recordar a nuestro gran primer y único gran actor de este país. Totalmente, totalmente de acuerdo. Buenas tardes y un abrazo, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Aranda, a un mes del sensible fallecimiento de don Nacho López Tarso.